Amigos, llegamos a este contenedor y vamos a ver si han tirado algo por acá. La parte de arriba está abierta. A ver. Miren. A ver si esta bolsa tiene algo. Las tiendas ahorita como que no quieren tirar muchas cosas. Miren aquí hay un cortador de... Bueno, no sé si está completo. Creo que... Oh, aquí está. Un cortador de vegetales. Vamos a revisar, Cris, y aquí ya está todo completo. Agárrame en la cajita. Es un cortador de vegetales. Vamos a revisar, Cris, y aquí ya está todo completo. Uh, aquí está la otra parte, ve. Te la paso. Tenemos que llevarnos todo, ¿verdad? Porque si no, no funciona. Uy, mira unos aritos. Aritos, argollas. Están por acá. Y ya está. Me agarras aquí. Por favor. Y aquí es que se ve que lo que tiraron solo fue encima. Miren esas botellas de cerveza. Creo que es solo esta bolsa. Miren. 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 Miren itself. Miren. vamos a ver gente le vamos a dar una revisada esta parece que tiene cosas mira las pongo en la bolsa o en la cajita deja ver aquí van muchas cosas miren, mejor nos llevamos toda la caja perfumes, aceites wow mira que bonito vaso desodorantes si, aquí en la caja van más aquí va la tapa de este lleva la caja esta está quebrada solo la pajilla está buena miren que como que solo esa bolsa tiraron pero ahí hay otra acá esta es toda la basura de la tienda que barrieron vamos a ver si aquí hay algo si, como tengo esto un guante sucio y que tendrá esto está vacío está todo vacío no tiene nada esta bolsa no esto está impar solo aquella bolsa tiraron vámonos ya pura basura vamos solo aquella cajita trapeadora es sucia vamos a otro miren aquí como que acaban de tirar la basura porque tienen el compácter ese encendido miren aquí hay un vasito y se ve muy bueno y una cafetera miren para hacer café se ve que está toda completa vamos a ver si funciona me voy a meter me voy a meter a darle una revisadita porque hay temporadas como ahorita que las tiendas no están tirando nada miren solo esa cajita y con suerte tiraron algo más esta vamos a revisar miren yo pensé que era una cartera una bolsa desechable miren estos están nuevos que bonitos los voy a poner aquí en una bolsita todas estas bolsas están cortadas miren creo que aquí hay algo vamos a ver estos lentes le falta el miren estos lentes tal vez le podemos arreglar uno esto está sellado miren aquí están veloz para ponerle los lentes a lo mejor arreglamos un par una pura cajita un cepillo eléctrico todo todo esto está vacío y agua esta esta la mejor tenga algo mucho 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 hú mira una blusa Esta bolsa está bonita Miren Voy a llevar esta bolsa A veces tiran zapatos Uh, miren, unas brochas Mira esta bolsa Unas pinzas, miren Oh, esto es como maquillaje, creo yo A ver que rescatamos de por acá Miren Ya Me agarras Ya no hay Vamos a ir a otro Uy Pero aquí sí que está todo revuelto Pero miren Perfumes polo Ropita de niño Sí, ¿por qué será que está todo así? Mira, aquí hay una Una crema, no sé Y una cajita Qué raro, ¿no? Como que ya pasaron, pero Como que ya pasaron Pero hay cosita Uh, yo creo que esta bota Yo encontré la otra Hace meses atrás Creo yo La llevamos para dar una Miren ¿Qué será esto? Oh, pero las dos son Deja a ver si está la Esta está nueva Uy, qué bonito Y esta Miren estos boxers Uy, se salieron de aquí Mira, un paquete, ¿ve? There's another on the foot On the other foot Oh, the caja Oh, pensé que un boxers Uy, mira, camisetas Mira, un crest para Ay, mira cuántos boxers Y estos Aquí hay más Mirá Para Ay, mira Un juego de cameras Juego de sábana Miren de lo que despide el conector Póngela hacia atrás Qué raro Cómo están estas cosas Aquí como Miren camisetas Centros Ay, miren Pañales Para los perros Guau Mira Mira Ay, yo aquí veo un bote Esto Esto es una fragancia Mira Como Oh, sí, esto está Mira, boxers De niño Esto para una cartera Ok, brochas Aquí lo voy a meter Será que está Ay, qué huele Aquí va algo Desodorantes Mira Más fragancias Mira, un collar Corta uñas Uy, camisetas Estos son perfumes Mira Ok, ahí está Spray Y ahí está Y ahí está Esto Un bóxer De niño Y unos brillos Labiales Esto Más brillos Y esto Cruz Llévate esta bolsa Porque Puede salir El hombre Bye Qué desperdicio Ay, aquí está La otra bota ¿Será que es la Sí Ok, otro boxe ¿Será que este es el otro? ¿Qué es esto? No No Lo vamos a llevar Aquí hay más Pone esto Aquí Sí Sí, está quebrado ¿No? Mira Una Día de ¿Cómo regaron Esto Ahora Capel Esos desperdicios Voy a poner Esto dentro De una bolsita Puedes Abrírmelo Aquí Por Esto es un agua Aquí Aquí Es el fondo Aquí Yo revisé Vámonos Ya no hay Vamos a revisar Otro Llegamos a este Y allá Está la puerta Abierta Ay, miren Para los perros Ay, esa es la Que come Gali ¿Verdad, Chris? Sí Mira Esta es la Esta Ojalá no Sea abierta Uh, está rota Pero Miren Miren Por primera vez Encontramos Una de las Que come Gali Gali Y Luna Comen Akea Qué pesado Está Solo esto Está cortado Vámonos Allá abrieron La puerta A ver Amigos Aquí Qué tirarían Hoy Miren Tiraron Unas bolsas Poquitas Miren Qué bonito Un mensaje De amor El amor Es paciente A ver Qué bonito Está este cuadro Solo esto Han tirado Aquí no hay Nada Esta parece Que tiene Algo El amor Es bondadoso Miren Uh Mira Una canasta Un conejo Miren Un paquete De boxer De la GAP Y Miren Aquí hay Brasieres Camisetas Le voy a sacar La basura Y me voy a llevar La bolsa Miren Cuánta ropa Tiraron Qué bonito Miren Qué bonito Canastitas Miren Miren Toda esta Bolsa De ropa Que tiraron Qué bonito Ay Mira Este me queda Mira Qué lindos Y todos Me quedan Pura ropa Interior Vaya Después La voy a Mira ¿Para qué es esto? Como para poner Un Mira Un Calzones Ven Un paquete De calzones Aquí está Ay Qué bonita Diadema Miren Qué linda Ay Aquí hay Mira Un vaso Qué bonito Miren Qué lindo Está Esto está Está abierto No Ya no hay Esto es Los papeles Los papeles Del baño Miren Que lavaron El baño Y ya Pero tiraron Cosas Muy Que tirarían Aquí Amigos Dejen Ver Cómo Me meto Ay Aquí Se ve Un carrito Miren Carritos Miren Miren Qué bonitos Todos Estos Juguetitos Los regalamos Qué bonito Ah Sí Esta es Una Carterita Ok Ya Voy a Ver Cómo Miren Miren Para darle Agua A la Mascota Me voy A meter Por el Otro Lado Creo Que tengo Más Accesibilidad Por allá Creo Yo No sé Voy a Ver Uy Esta casa Está muy Bonita Deja La pongo Por acá Siempre A veces Dicen Yamilet ¿Por qué No sacas La bolsa? Lo que pasa Que El señor Aquí de la Tienda Ya me Ha encontrado Varias Veces Y dice Por favor No hagan Desorden Se molesta Cuando uno Saca La bolsa Entonces Esta fue La bolsa Que abrí Por aquel Lado Esto es Basura Las tiendas Las tiendas Ahorita No están tirando Muchas cosas Ustedes Puro Plástico Tira Si Cera So Voy a revisar Esta bolsa Esta Parece Que esta Tiene Cosita Mira Guantes Carra Bacia ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Voy a revisar aquí hay cosas ¿para qué será esto? aquí hay brasier sácalo del gancho mira para un huevo calceta bóxer una bolsita bien bonita y aquí creo que está quebrado mire agárrame esto voy a sacar esta bolsa mira para poner a escurrir los platos aquí hay otro gente preciosa ya estamos aquí con estas cosas que hemos rescatado y pues se las voy a mostrar un poco rapidito porque yo veo que ya ya está oscuro verdad y este bueno me gustaría tal vez mostrarles las cosas diferentes en una mesa pero no tengo tiempo amigos vengo saliendo del trabajo normalmente ustedes saben que nosotros hacemos estos videos después de salir del trabajo así que no tengo mucho tiempo para andar acomodando todo y pues aquí les voy a mostrar miren estas camisetas miren estas camisetas de la marca náutica estas son letra M salieron tres miren nuevas de paquete están por acá o también esta bolsa voy a poner estas cosas encima de esta bolsa y por aquí sube dándole una revisadita a esto y organizando y salieron esto es ropa interior este miren esta canastita que bonita miren esta canastita que linda esta y miren estos son calzones ropa interior de esos que socan así bien bonitos miren cuantos traía esta es una camiseta de hombre de esas que usan nosotros les decimos centros miren de esas de tiranta así este también esta nueva gesta y miren de estos así salió este negro bien bonito para usar abajo de la falda o del vestido baker short no sé cómo le llaman y miren estos corpiños o croctos no sé cómo usted le llama brasieres sostenes miren a color negro morado gris este blanco todos estos los tiraron miren más blancos miren qué colores bonitos a gris o azul oscuro será y todos son de esta marca miren náutica nuevos miren todos con su etiqueta así tiraron la bolsa este hay colores muy bonitos un pantaloncito para el niño aquí está miren estos bolsers de la marca GAP aquí le sacaron uno por eso lo tiraron y por aquí más de estos miren solo que estos ya no tienen tirantas son estratos aquí hay dos y estos son boxers de hombre o de niño perdón estos son de niños miren qué están pequeños qué bonitos están estos son de niños y por aquí más brasieres miren qué colores bonitos este celestito está muy bonito azul oscuro y un color beige y aquí un azul azul marino azul oscuro me voy a apurar porque el hombre de la yarda anda ahí también oh esta camisa miren esta camiseta de diferentes colores también salió ahí esta una canasta de peluche del conejo ok y salió bastante maquillaje por aquí lo estuve revisando y está bueno en su caja miren este solo que alguno está digamos que seca este miren está nuevo este alguno que se cayó son como rubores este igual está en su cajita por aquí miren ese sí tiene como dos ahí que le pusieron el dedo y aquí hay más miren todos nuevos este otro miren una paleta y aquí más polvos este que tiene uno quebrado los otros tres están buenos esto para las pestañas este ni sé para acá creo que para los labios para los labios y por aquí dice que es un serum para los ojos está por aquí adentro pero como que le sacaron uno como que traía dos y aquí solo hay uno esta pinza y estas brochas esta está un poquito sucia ahí está oh esta también esta máquina miren para hacer café helado que estaba dentro de esta cajita y este vaso transparente que está muy bonito y nuevo a ver que más este cuadro este miren este contenedor para guardar galletas dice aquí solo tiene aquí la tapa esta está un poquito quebrada pero ah no esto miren yo creo que yo tengo una en la casa que le queda a este aquí está a ver en esta bolsita que es lo que oh aquí viene un cepillo eléctrico esto para limpiarse los dientes y estos son lentes de sol que algunos vienen creo que uno está bueno y los otros tienen la cosita esa que se les zafó miren este cepillo nuevecito para cabello y por aquí otro cepillo para cabello miren y los lentes es que se les zafó esto miren a un culo que más hay por aquí en esta cajita oh no creo que era un par de no no tiene nada son los que llevan los el arito por la parte de atrás ok y pues hazte una bolsa de granos de maíz una diadema miren de oro esto que no sé para qué es esto pero está aquí a ver y un paquete de calzones de algodón dice aquí un paquete de calzones miren de varios colores esta bota que las dos son derechas pero yo creo que en la casa yo tengo las las otras dos izquierdas porque miren las tiran así al igual que esta miren las dos son izquierdas los de la tienda hacen así un día tiran las derechas y allá las tres semanas tiran las izquierdas y así hacen ellos esta tapa es con esta miren aquí hay más brillos brillos perfumes y otro perfume un corta uñas un follar y ya luego arreglo esto una diadema no esto no es diadema son unas argollas super grandes para las personas que les gusta usar estos aretotes y en esta bolsa o por aquí también hay más dos de esta vez brochas nuevas esto que viene por aquí despegado un collarcito así con sus aretitos y que más o aquí miren un calzoncillo de niño otro o estos dos pantaloncitos miren dos pantaloncitos de niño más bóxeres hoy salieron muchos bóxeres miren este aquí los estuve arreglando un poco este negro otro aquí un rojo este de niño y este otro negro miren cuantos de la marca Reeboks y este polo y aquí más salieron varios estos dos otros y otro brasier calcetines miren de la marca Adidas bastantes este guante impar esta bolsita está muy linda una bolsita nike y a ver ok este calzoncillo este otro esto iba acá y estos sombríos miren aquí muestra la cajita alguien le sacó uno y por eso lo tiraron miren aquí hay dos le falta uno esta panita no sé qué viene aquí creo que otro brío sí un labial por aquí está esto para ponerle una cartera y un desodorante a ver qué más esto para darse un baño yo pensé que había sacado todo de aquí no este botecito miren qué bonito está qué color tan bonito todo nuevo y esto está tenaza ay qué duro está esto y miren hasta salió un spray para la boca maowas y este perfume aquí le sacaron uno miren de la marca polo alguien le sacó uno por eso lo tiraron tienen una fragancia muy rica esto esto qué es esto o esto es para depilarse miren aquí está la crema para depilarse el cuerpo aquí trae unas toallitas húmedas y aquí otra cosita allá adentro esto para bebé recién nacido miren esto de la marca Doritos otra paleta y ese tiene dos ahí un poco como que se cayó y pues aquí aquí hay tres boxers de niño ojo creo que a estos fue que se le caeron los que están por aquí esto ven estos venían allá adentro estos calzoncillos de niño esta cajita miren esta cajita aquí vienen a green tea de guanábana miren estos té de guanábana y una cosa de estas de gelatina sellada estas fragancias para el cuerpo spray para el cuerpo miren este está bueno esto es que todos están llenos pero como se les se les se les pierde la cosita esa por eso los tiran cocoa y vainilla y este aquí más boxers miren aquí viene uno salió este paquete de camisetas este otro paquete en su caja solo les falta uno este le falta uno y a este otro por eso los tiran y por aquí otra camiseta de esos centros aquí está calcetines miren más calcetines otro boxer que anda perdido por acá este vaso miren este vaso y esto que le va a servir a otro vaso un cargador un brillo para los labios de la marca bebé miren aquí hay más brillo más brillo por acá esto para niñas siento que ya está noche este esto era un sartén pero le falta la cosa donde agarrar y no sé cada vez que voy a revisar ese basurero el hombre sale el hombre abre la puerta y sale yo siento que que está ya como molesto de verme muchas veces ahí a ver esto estos carritos pero ahorita últimamente no están tirando tantas cosas también como que es por temporada esta bolsita y cositas así miren miren esto a ver que más este un un pepe un biberón para el niño claro esto miren esto el otra vez encontré la cosa solo me hacía falta el cepillo aquí salió miren tiran las cosas por parte esto para ver aquí un baño y esto no encontré los demás miren que chistoso este gran bote de tabasco miren este de salsa picante y un jugo de limón miren ok esta cajita que está despegadita de un lado pero miren que bonita esta cajita pink esto para escurrir los platos por acá a ver si esto es para escurrir los platos muy rápido esto para colocar los huevos en el refri dice ahí miren por aquí está adentro esto ya lo revisé y es para para cortar verdura y fruta está aquí y por ahí están todas las piezas vienen en su cajita esto para colocar el teléfono y miren en esta cajita oh también salió este ventilador miren nuevecito viene por acá en su cajita y por aquí está el cargador aquí está el cargador miren en esta cajita salió este reloj solo que este reloj este le falta el pin aquí miren en esta parte voy a ver si le saco uno viejo que yo tengo y le pongo a este miren que bonito está este reloj y en esta cajita venían estos vasos miren que lindos están este color lila me gusta mucho este está bien bonito este negro oh creo que este le queda la tapa esa este verde como miren que bonito está y que más trae en la cajita trae todas estas fragancias para el cuerpo miren estas si tienen toda la tapita el spray ese miren varias fragancias este es un aromatizante para el cuarto de lavanda y este de fresa y este es para hombres y este es un aceite para el cabello de coco y jengibre está por acá esta toalla es mía miren dos barritas de jabón palmolive de fresa y cherry y un cepillo viene acá un brazalete para reloj bueno esta otra fragancia accesorios para teléfono calcetines esto dice que es 10 dólares bueno creo que es algo para el teléfono también y miren estos dos desodorantes estos desodorantes invisibles dice de la marca Degree y estos cargadores de teléfonos amigos mil gracias por ver el video hasta el final voy a organizar estas cosas para guardarlas les agradezco de todo corazón espero se encuentren bien y pues cada vez que pueda y le voy a andar subiendo un video este nosotros también andamos bien ocupados en el trabajo pero normalmente ahorita las tiendas por aquí nos están tirando tantas cosas así que mil gracias a todos espero se encuentren bien y puede ser hasta la próxima adiós amigos bye 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 ¡Bye!